Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a La Levanta... ...el programa Cofra de Donda Cádiz Televisión... ...y en este lugar, en esta ocasión... ...estamos aprovechando nuestro plató... ...sino vamos a utilizar un plató muy especial... ...en este caso estamos en el Obispado de Cádiz... ...y en la mejor compañía que podíamos estar en esta noche... ...con Don Rafael Zornozaboy... ...que es el Obispo de Cádiz y Ceuta... ...Don Rafael, muy buenas noches... ...buenas noches... ...y muchísimas gracias por atendernos en su casa... ...muchas gracias por vuestra amabilidad de venir hasta aquí... ...hacer la entrevista... ...yo creo que hemos cambiado el plató de Donda Cádiz... ...por uno, yo creo que merece la pena... ...por la historia que tiene y por el significado ¿no? Sin ninguna duda, para mí esto es... ...no mi hogar porque no vivo aquí exactamente... ...no duermo aquí pero paso muchas horas... ...es un lugar pues de entrevistas... ...de relación con muchas personas... ...un sitio pues muy significativo para mí también. Don Rafael, en esta entrevista obviamente vamos a tratar varios temas... ...pero el primero obviamente... ...siendo un programa cofrade... ...nos podemos obviar una pregunta que yo creo que es fundamental... ...que es pedirle un balance de la Semana Santa que acabamos de celebrar... ...¿cómo ha visto o cómo cree que ha sucedido la Semana Santa que nos acaba de dejar? Pues con mucho gusto lo hago y me parece muy oportuna la pregunta porque... ...porque estamos precisamente con ese buen sabor de boca que ha dejado... ...una Semana Santa que yo creo que ha sido muy bien vivida en términos generales... ...y yo pienso no solamente en Cádiz capital, Cádiz ciudad... ...sino pues por lo que yo he percibido y he visitado... ...San Fernando, Chiclán, Algeciras... ...la impresión que a mí me dan los cofrades en general es que ha habido mucha más gente... ...mucho, no solamente turista, sino gente participando en las procesiones... ...mucho más penitentes, en algunos cortejos han faltado incluso hábitos... ...ha habido muchos jóvenes... ...luego quitando el problema siempre penoso, verdad, de las inclemencias del tiempo... ...que ha habido alguno que no ha podido salir... ...pero en fin, con eso hay que contar, a pesar de todo, pues han sido... ...a mí me parece una Semana Santa muy bien preparada, con mucha altura... ...en Cádiz estaba la preocupación eterna de que si el recorrido es el mejor o no... ...pero parece que esto se va consolidando... ...en general yo creo que ha sido, no solamente desde el punto de vista organizativo... ...sino en la vivencia espiritual, ha sido una Semana Santa muy rica... ...por lo que respecta a las procesiones, evidentemente yo no puedo dejar de hablar... ...de la celebración de los misterios en los oficios... ...yo he visto también mucha gente en las iglesias, en la catedral que es donde yo he presidido... ...evidentemente también, y con una participación muy activa, muy solemne... ...pues, ¿qué más se puede pedir? ...resucitar en la resurrección con Cristo y nada más. Don Rafael, ¿cómo valoraste el trabajo que hacen desde las hermandades y cofradías... ...para, de la diócesis, para preparar la Semana Santa? ¿Crees que es un trabajo importante de formación o realmente se pierde un poco ese valor... ...que tiene que tener a la hora de poner una cofradía en la calle? En realidad, el trabajo que hacen las hermandades ellos lo saben mejor que nadie... ...yo se lo valoro, porque más que un trabajo, precisamente para preparar las salidas, es una paliza... ...porque realmente es un trabajo intenso, duro... ...es verdad que lo tienen, saben muy bien su oficio y saben los palos que tienen que tocar... ...y cuentan con la gente que tienen que contar, pero supone cada año un esfuerzo, una apuesta en valor... ...y después una cosa que dicen mucho los hermanos cofrades y que tienen toda la razón... ...la cofradía no es la salida, es todo el año. Hay una hermandad, hay un equipo y trabaja todo el año. Yo creo que eso también se manifiesta después en ese momento puntual de la salida o de las salidas en la Semana Santa. Y yo creo que eso es también muy importante. Creo que hacen un trabajo que hay que valorarlo desde el punto de vista de la celebración y del culto... ...pero también desde el punto de vista de la evangelización. Yo me reúno con mucha frecuencia con ellos, con el Consejo Local de Cádiz, cada dos por tres... ...además hemos terminado una reunión y ya me están pidiendo otra. Me dicen siempre que les invita un cafelito en el seminario y la verdad es que a mí me encanta... ...porque hablamos de todo y nos ayuda a compartir problemas que no solamente son de cofradía... ...sino un poco las preocupaciones de todos los cristianos. Me he reunido también con el Consejo Local de San Fernando, con los vocales de juventud... ...antes de la jornada diocesana de juventud que fue en San Fernando. Es decir, yo tengo un trato muy continuo y muy habitual, no digamos nada, con el secretariado. Pero hay un aspecto de la evangelización que señala el Papa Francisco en Evangelii Gaudi... ...me parece que es el número 126, me parece que es, pues donde habla del valor de la piedad popular... ...del valor evangelizador, del valor que tiene como inculturación de la fe. La fe que se ha hecho cultura porque se ha hecho vida se manifiesta de una forma pública... ...y sigue siendo una fuente de esa inculturación que mantiene visible, diríamos, a la luz pública... ...el ser cristiano, la vida cristiana, los misterios de la fe. Claro, eso no quiere decir que simplemente con que haya procesiones hay vida de fe. Las procesiones es una expresión, pero las cofradías tienen una misión de profundizar en la fe de los miembros. Hoy los miembros, o pienso en los jóvenes, a veces llegan a las cofradías como están, poco despistados... ...pero bueno, es la puerta de entrada en la iglesia, donde ellos, ese es nuestro reto, donde puedan encontrarse con el Señor... ...vivir cristianamente, madurar en la fe y vivir los sacramentos y por supuesto ser apóstoles y evangelizadores. Con lo que acaba de decir usted, está claro que las cofradías son iglesias y eso nadie lo discute en ningún momento. Eso nadie lo discute, me parece. Pero, ¿cree usted que el cofrade actúa y vive como iglesia? Bueno, a ver, el cofrade quiere decir los muchísimos cofrades. Los muchísimos que hay. Entonces, esto es un pueblo y en un pueblo hay muchísima gente. Es muy distinto estos cofrades, incluso muy responsables, que están en torno a la hermandad, al consejo de gobierno, a la junta directiva, al hermano mayor... ...pues que a lo mejor unos devotos, pues que es una expresión de fe muy popular, a lo mejor no tienen una relación viva con la iglesia... ...pero en un momento de necesidad acuden a sus patronos, a su Cristo, a la Virgen, le piden... ...yo veo unas expresiones de fervor en la calle que a mí me conmueven. Y a veces es de gente, pues que, ¿cuántos cargadores van de penitentes? Pues porque han hecho una promesa. A lo mejor no tienen una relación muy directa con la iglesia. ¿Son el modelo de un cristiano? Pues seguramente no, pues porque la vida cristiana es mucho más rica, mucho más amplia. Pero bueno, ¿quién se pone de modelo del cristiano? Es decir, eso es muy arriesgado, ¿verdad? Sabemos lo que es ser cristiano, lo que es el camino de la santidad, pero esto es un pueblo donde hay de todo. Yo creo que la misión es que los cristianos más conscientes que viven como dirigiendo, liderando un poco... ...pues estas sociedades que se reúnen para vivir su culto, para expresar su devoción, para vivir la caridad, para compartir los bienes, para ser hermandad... ...deben arrastrar a una mejor vida cristiana al que esté más atrás y exigirse más el que tenga más conciencia. Habla usted antes de la juventud y además como una parte muy activa de las cofradías. ¿Qué papel creo que juega ahora mismo la juventud, tanto en las cofradías como en la iglesia? Yo quiero aprovechar, iba a decir hacer propaganda, no lo necesita, yo tengo aquí el Christus Vivit, que acaba de publicar el Santo Padre, que es la exhortación apostólica fruto del sínodo de Roma que ha tratado sobre los jóvenes y para los jóvenes, con una gran representación de jóvenes. Yo lo recomiendo que lo lea todo el mundo porque es un escrito que se lee con entusiasmo, que te engancha, es clarísimo. Me admira porque el Santo Padre, hablando de los jóvenes y después de escuchar tantas propuestas como ha oído, tantos problemas, tantas dificultades, hace una síntesis magistral, pone a Cristo en el centro, es decir, para hablar de los jóvenes pone el ejemplo de la verdadera juventud, que es Cristo, la iglesia joven, que debe hacerse joven, y donde los jóvenes van a encontrar sus sitios y son fieles a sí mismos. Quiero decir, tenemos que sentarnos, yo ya he convocado una reunión para preparar el sínodo, como decimos otra que fue muy satisfactoria, con responsables y vocales de juventud, de cofradías, de movimientos, de parroquias. Pues, primero, para recibirlo nosotros, hacer nuestra reflexión y ver de qué forma podemos llevarlo a nuestra pastoral. Los jóvenes, dice el Santo Padre, no son el futuro de la iglesia ni de la sociedad, son el ahora. El ahora de la sociedad, el ahora de la iglesia. Y siendo, pues, un grupo, pues, por definición muy en búsqueda, en maduración, sin embargo, tienen una potencialidad tremenda y son capaces ellos mismos de ser ya apóstoles y líderes de los mismos jóvenes y pueden entusiasmarse, y de hecho, muchos están muy alejados de Dios, pero otros tienen una experiencia de Dios, una experiencia de iglesia. Luego, Dios conecta muy bien con los mejores sentimientos de los hombres, los ideales de los jóvenes y, sobre todo, el sentido de la solidaridad, de la búsqueda de la justicia, de la ayuda a los otros. Hay unas sensibilidades que son plenamente evangélicas y que conectan perfectamente con la propuesta que Dios les hace y con Jesucristo. Ahí tenemos que entrar, pues, porque lo necesitan ellos y lo necesitan el mundo. Y entonces, pues, si acertamos, a mí me preocupa mucho porque las hermandades, volviendo a las hermandades, hay un potencial riquísimo de jóvenes que verdaderamente están en un buen camino, pero deben progresar para poder vivir una fe más completa y más al servicio de los demás. A ver, hay que pedírselo a Dios y tenemos nosotros que poner toda nuestra imaginación para poder hacerlo bien. Afortunadamente, la Iglesia en Cádiz se le pone a los jóvenes a disposición las herramientas necesarias para poder vivirla activamente. Esperemos que sí, esperemos que sí. Nuestra delegación de juventud está haciendo en estos años una siembra que yo veo que empieza a dar sus frutos. Pues, hemos comenzado una asociación juvenil que está allá en cerca de 20 parroquias, la asociación Quercus, donde los adolescentes y jóvenes que van entrando en procesos de iniciación cristiana, primera comunión, confirmación, pues, no se limitan, diríamos, a cumplir con esos requisitos para recibir un sacramento y desaparecer, sino que hagan hogar dentro de la Iglesia y permanezcan educándose, sirviendo, es decir, haciendo comunidad. Las cofradías tienen esa virtualidad que está en su propia esencia, son hermandad, por tanto, son comunidad. La Iglesia es comunidad y eso es un punto muy importante, porque a partir de ahí se puede vivir mejor la fe. Hemos hablado de juventud, pero hay una pata muy importante que es la familia y, en este caso, la Iglesia de Cádiz, la diócesis de Cádiz, pues, está trabajando mucho por la familia, por hacerla presente y, de hecho, en julio de este año, Cádiz tiene ese encuentro de familias tan importante que yo creo que va a poner en un valor precisamente la necesidad que hay de compartir y de vivir la Iglesia, por parte de todo. Este año ese encuentro ha sido, pues, una decisión, yo creo que muy acertada por parte de la Delegación de Familia, porque ya don Antonio Dorado, que en paz descanse, comenzó la Semana de la Familia, que fue pionera en España, tuvo un gran éxito. Este año hace, es el 40 aniversario, quiere decir que ha pasado mucho tiempo y han querido celebrarlo, pues, con una fiesta de familias. Más que incidir más en un tema de reflexiones o de conferencias, vamos a hacer una manifestación, pues, una romería, me parece que va a ser en el Santuario de la Virgen de la Luz, en Tarifa, que hay ahí espacio, para ir con niños, para que jueguen, y tener, pues, bueno, pues, una celebración, y después, pues, me imagino que una convivencia, donde se diviertan los jóvenes y los niños, y donde pasemos un día juntos. ¿Qué supone para usted, en este caso, la familia dentro de la Iglesia? ¿Qué valor le da? Porque usted, desde que ha llegado, además, lo ha potenciado mucho más. He intentado, no es nada sencillo, porque, pues, la familia hoy está muy atacada y está muy en crisis, pues, por valores que relativizan efectivamente su importancia y tiene, diríamos, que subsistir con esfuerzo y nadar un poquito a contracorriente, para entendernos. Pues, la verdad es que la delegación trabaja, pero tiene muchos campos, porque la familia es preparar los matrimonios, se ha hecho un esfuerzo muy grande con los, estos cursos o cursillos que se llaman de preparación al matrimonio, donde, a veces, pues, va gente que se quiere casar, parejas, pues, un poquito alejadas de la Iglesia, y deben descubrir, no simplemente, qué es el matrimonio, qué es el sacramento del matrimonio, sino reencontrarse con el Señor, reencontrarse con la Iglesia. Hay unos equipos que están trabajando, pues, con mucha constancia, formados normalmente por matrimonios, siempre atendidos por algún sacerdote, y yo creo que esto han renovado, no solamente los contenidos, sino también la metodología de estos encuentros, está también el campo de los movimientos matrimoniales. Ayer, por ejemplo, tuvieron un retiro este fin de semana los equipos de Nuestra Señora. Hace poco yo me he reunido con el Movimiento Familiar Cristiano, que este año cumple también un aniversario muy importante, pues, a final de este mes están los encuentros matrimoniales, es decir, ha habido siempre, pues, como unos grupos de matrimonios que se han ayudado a sostener la vida matrimonial. Hay otros que se reúnen en las parroquias sin pertenecer a ningún movimiento. Yo creo que esto les fortalece, comparten sus problemas, y la familia es la primera iglesia. Realmente, eso se ve en la iniciación cristiana. Hoy hay niños que van, que piden ellos hacer la primera comunión, van con amigos y a lo mejor no están bautizados, no les llevan los padres. Eso ha cambiado de hace unos años. Y más bien son estos niños los que arrastran a sus padres. Cuando realmente arrastran a sus padres, ven la vida de la iglesia, que se encuentran a gusto en ese ámbito, esos niños perseveran, pues, porque la familia tiene un ámbito que comparte de la fe. Es muy importante que la familia entre a participar en la educación y en la vida de la fe, pues, porque todo se enriquece. Pues, don Rafael, vamos a seguir hablando con usted, pero después de la publicidad vamos a hacer un alto y enseguida volvemos para preguntarles muchísimas más cosas, sobre todo, de esa consagración que celebramos este año al Sagrado Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!